Los invitamos y las invitamos a todos y todas a que puedan asistir a nuestras actividades previas a los días centrales de la primera Antifil Lima 2016. El día domingo 3 de julio vamos a tener la actividad de la elaboración de los materiales acá en la cuadra 14 a media cuadra a cargo de los compañeros y compañeras de la escuela libre de arte y también el día central de la segunda fiesta Profondos que va a ser el sábado 9 de julio en esta sede emblemática que es la Asociación Guadalupana. Todos están cordialmente invitados y invitadas, pueden buscarnos a través de la página Facebook como Antifil Lima para mayores detalles. Así que los esperamos y las esperamos. Las actividades centrales van a ser el 3 de julio totalmente gratuitas.